La retórica del desarme, tema central de la cumbre de seguridad nuclear que comenzó este lunes en la Haya, es usada por la OTAN para facilitar el ataque a otros países, asegura Miguel Manzanera, miembro de la dirección de Izquierda Unida, España. La OTAN, y en concreto su líder que es Estados Unidos, son los países que están incrementando la tensión militar, están agrediendo a distintos estados soberanos y, por tanto, son los máximos responsables de la situación que se está creando, resaltó Manzanera. Según el experto, los países de este bloque no son fiables porque han demostrado en las últimas décadas que su petición de desarme a otros países no es garantía de la paz sino todo lo contrario, es una manera de facilitar el ataque a esos países como sucedió en Irak, o en Libia. Manzanera pone como ejemplo palpable lo ocurrido con el depuesto líder Muammar Gaddafi, quien durante los últimos años intentó conciliarse con Occidente. Los gestos que hizo para tener una buena relación con los países de la OTAN no le sirvió de nada y cuando estos quisieron lo eliminaron, creando una situación espantosa no solo en Libia sino en todo el norte de África, agregó. En el marco de la cumbre de seguridad nuclear también podrían ser discutidos los últimos sucesos en torno a la crisis en Ucrania. Se prevé que los líderes del G7 aprovechen su presencia en la reunión para conversar sobre este tema, donde Rusia está representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Laurov.